Bienvenidos a otro espacio de Enterapia. Esta semana vamos a hablar sobre trastornos del espectro del autismo. Para ello vamos a hablar con una profesional y cofundadora de la asociación civil Crecer y Crear. Aquí un equipo de profesionales trabaja con niños o adultos que tengan este tipo de trastornos. Los ayudan a integrarse socialmente, en la escuela o incluso laboralmente. La base aquí es la familia y tener en cuenta que si tiene acompañamiento se puede lograr la integración en todos los ámbitos de la vida. Bueno, Creer y Crear es una institución sin fines de lucro, una asociación de profesionales independientes. Nuestro mayor trabajo es con las personas con CEA o condición del espectro autista. Bueno, y en este momento los niños, jóvenes o adultos asisten para recibir tratamientos especializados en lo que es su trastorno. Los pacientes y las familias. El trabajo es integral, así que bueno, asisten por eso. Y hay otra demanda específica que es la inclusión educativa. Bien, los papás por lo general acuden para tratamientos, por suerte son a los diagnósticos y las aseguraciones se hacen a muy temprana edad, por lo tanto, ya para salita, ya los papás buscan el lugar. Cuando el equipo docente y el directivo saben que este trastorno existe, son mucho más abiertos a recibir a los niños, pero también siempre respaldados por un equipo porque, bueno, les da esta seguridad, acompañamiento y orientación que no siempre lo tienen. Así que bueno, nuestro equipo es muy predispuesto, nos acercamos a la institución y armamos algo que se llama acta acuerdo entre escuela, familia y equipo de trabajo, donde se delimitan más que nada los lineamientos y los objetivos a alcanzar ese año. Ese niño por lo general cuenta con una maestra de apoyo, también la llamamos maestra integradora, y la cual acompaña a este niño. Esta integradora también tiene un asesoramiento semanal, en base a registros, un documento que por lo general esto se va ampliando y complejizando en el año, y bueno, y ahí se van por ahí marcando los dispositivos que necesita ese niño, y los objetivos a trabajar con ese niño. Bueno, por lo general este trabajo se hace en conjunto con la MAE de grado. Así que bueno, esto es un trabajo en conjunto, entre escuela, equipo y familia. Por lo general hay tres áreas afectadas, la comunicación y el lenguaje es una de las áreas afectadas, así que el niño por lo general tiene un retraso en el lenguaje, o bien ese niño tiene lenguaje, pero es sumamente elevado para la edad que tiene. Son estos niños que son muy protocolares, muy belborrágicos, que es una característica de un chico con TEA de alto funcionamiento, pero también tenemos, por eso ya es TEA, es trastorno del espectro autista, tenemos niños con autismo, no verbales o con muy poco lenguaje verbal. Entonces, esa es una característica principal. Después hay otra área que está afectada o descendida, que es la social. Son niños que por lo general no se integran socialmente con sus pares, tratan de estar más bien aislados, no se integran a las actividades de grupo, le cuesta tener amiguitos en el recreo o seguir un juego, más bien tienden a aislarse. Esa es una característica. Un niño con TEA de alto funcionamiento, por lo general, tiene estos problemas en codificar ironías, chistes, y bueno, y eso por ahí tampoco permite a veces tener grupos de pares de pertenencia. Entonces, tenemos grados de autismo y esto hay que entenderlo, y saber que podemos tener niños con autismo con este diagnóstico, pero saber que son todos diferentes, pero estas áreas están afectadas. Toda la parte de socialización, de comunicación y lenguaje, y después de conductas. Ellos tientan a tener conductas restringidas, estereotipadas, temas que se fijan, por ejemplo, no sé, solo los planetas, y aman saber todo sobre los planetas, dinosaurios, la clasificación, poreras. Otro tema que por ahí les interesa es mucho el idioma, el inglés, y son muy buenos en inglés, pero bueno, después cuando tienen que relacionarse con sus pares, no pueden, tienen esta limitación. Porque ellos tienen ciertas habilidades que quizás un niño neurotípico, de desarrollo normal, no la tienen. Por ejemplo, tienen muy buena memoria visual, muy buena memoria auditiva. Entonces, lo que hace el docente integrador, conociendo este perfil, estas potencialidades, es quizás adaptar los contenidos, la clase, y los chicos alcanzan, como los otros niños, igualmente el trayecto escolar esperado. Pero necesitan esta ayuda. Este acompañamiento o esta ayuda, el objetivo principal es que exista al principio totalmente, y después se va retirando. La idea es que no es que tenga en todo su trayecto esta ayuda o este acompañamiento, más allá de que algunos niños lo necesiten. Pero siempre se trata de que esta ayuda sea retirada en algún momento. Lo que logra también por las redes sociales o los medios, es que hay mucha formación y mucha información de parte de los profesionales, docentes, como demás profesionales que trabajan en el área de la salud y la educación. Así que informarse, preguntar, saber, pedir reuniones, hablar sobre el tema, no creer en los mitos, o si así tuvieran algo, hay por ahí este mito de que, bueno, viven en su propio mundo, y no pueden, pero la realidad es que no es así. Tienen intereses, eso sí, pero lo que no quiere decir es que no quieran estar con otros niños. No pueden o no saben cómo, y los recursos los tenemos que dar nosotros, los adultos. Entonces es importante la información. Cuando un papá detecta, el papá es el que primero sabe que algo no está bien, y a veces hay referentes, o un hermano, o un primito. Entonces es hacerle caso a ese sentido común y buscar orientación. Ver con su pediatra, si el pediatra por ahí no cubre las expectativas, ver una segunda opinión, ver un especialista, algún psicólogo, un psicopedagógico que trabaje y esté en el tema del trabajo con trastornos del desarrollo. Ver en la escuela. Yo creo que lo que no podemos hacer es no pensar, no informarnos, no preguntar. Entonces nunca está de más, y está muy bueno seguir el sentido común y escuchar a los papás, los docentes, escuchar a los padres. Es muy positiva la experiencia que estamos teniendo, porque realmente es una construcción con distintas instituciones educativas, de gestión privada, pública, especial, pero la verdad es que es un camino y se va construyendo, y es positivo. Los profesionales son más abiertos, quieren aprender, quieren saber, desde el directivo hasta el personal o el administrativo, o bien el especial, que por ahí va pocas horas y poco tiempo en la semana, todos muy dispuestos. Lo que ayuda mucho al trabajo en equipo son las charlas. Las escuelas por lo general demandan charlas o capacitaciones sobre la temática y eso ayuda mucho, bueno, a aclarar mitos, a saber concretamente cuáles son las ayudas, bueno, el lenguaje que hay que tener, las ayudas o los dispositivos que hay que tener en cuenta para cuando tenés un chico... Mira, hoy se habla un niño con TEA en 63 niños, entonces en dos aulas de 30 a 40 ya seguro que hay un chico con TEA, entonces es importante que el docente sepa esto y nada, y esté dispuesto, pero las experiencias son muy buenas, son muy positivas. Mira, la oportunidad hay que dársela a todos los niños, no hay un niño que no tenga derecho a estar en una escuela, y sobre todo que los papás desean y sepan que es lo mejor. Siempre que los papás se elijan una institución, si esta está abierta a recibir a este niño y a trabajar en conjunto por un objetivo que es que tengan un trayecto escolar exitoso, sin dudas, sin dudas. Pero bueno, apostamos mucho a seguir informándonos, conociendo sobre los chicos con TEA y las personas con TEA, y bueno, apostando siempre a una calidad de vida, ¿no? En este caso nosotros tenemos los tratamientos que son centrados en la persona, entonces ves lo que necesita la persona, el niño, joven, el adulto, y también la familia. Pero bueno, la familia es una protagonista importante porque realmente con ellos queremos llegar a que ese chico tenga la calidad de vida que merece. Se busca siempre lo mejor, lo más práctico, lo más funcional, lo que realmente no sea una limitación, un obstáculo, es calidad de vida lo que se busca. Entonces esa decisión de si conviene escuela pública, especial, privada, lo definimos con las familias, nunca es el equipo. El papá por ahí pregunta, ¿y a qué escuela lo puedo mandar? Nosotros tenemos obviamente una lista de escuelas de referencias muy buenas que trabajan en inclusión, y eso se le facilitamos, pero también es el papá el protagonista en ir, escuchar, buscar el mejor lugar. Y siempre le decimos, yo no te puedo decir, la decisión es tuya, porque te tenés que sentir cómodo, sos vos la que va a ir todos los días, la que va a la reunión de padres, a la que va a ir a los actos escolares, entonces ahí es la familia la que decide, pero siempre estamos para apoyar y lo que ellos decidan, el equipo está dispuesto a acompañar.